... canciones por cabal, estonadas también, algunos chamamés, que han oído en este material discográfico, que lo han hecho aquí, en esta provincia, lo han grabado aquí, en esta mente, en la provincia de San Luis, y lo difunden en la provincia de Neuquén. Muy bien, ¿cómo no? Difunden nuestra música guayana en los pavos de Neuquén, y esto sí que se me hace un gran aplauso. Claro que sí, bien fuerte el aplauso entonces para la banda, señores de Neuquén, representantes de nuestra música de Neuquén, y de distintas comunidades también, claro que sí. Bueno, hoy tenemos el gusto y el placer de tenerla acá en este escenario, en el salón de compadre Rosalía de Cochito, con lo que he dicho, este gran amigo. ¿Lo presentamos a Neuquén? Sí, señores, presentamos. Bien, señoras y señores, el aplauso tiene que ser fuerte, fuerte en esta noche para recibirla, voz femenina, folclore cuyano, y el aplauso fuerte, fuerte a Ángela Melec. Esto es otro del aplauso. ¡Eso, vamos, Rosana Flavio! ¡Eso, vamos, Rosana Flavio! ¡Gracias! ¡A ver la mamita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡A ver qué me dicen! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! A ver qué me dicen! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A ver qué me llamo, recuerda, sabadura! ¡Poquito leνuelve y tonto! Esto es tan chicavera Te corto en los círculos, no más vine ¡A ver qué me dicen los vallos de la t eruidina! ¡A ver, ay, bye! ¡Yee! ¡Vamos! Cuando la noche despierta, besándolos a la luz con su churisna de estrella Y una noche a la luz que se pintan con la estrella Y el santo como el cerebro, la escarabaca me verá Eso puede estar que quiero para cantarle a mi tierra Con la noche a la luz que se pintan con la estrella ¡Vamos, vamos! ¡Vamos las manos que no caiga! ¡Vamos las manos! ¡Vamos, vamos! El sol es una fiesta y una luna hechicera Que me ayude la vida y a cantar con la sequera Con la noche a la luz que se cura en toda la estrella ¡Vamos las manos que no caiga! 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 ¡Vamos